Bueno, estamos afuera de Ogrimad, vamos a trollear un poco, esperemos no morir, a ver que hay por acá, la posibilidad. Ogrimad, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bien. Necesito un objetivo. Ese estuvo bien. Sería hermoso que venga el mago, pero no. Creo que no va a ser trinque. Creo que no. Oh, lo maté. Tengo un objetivo. Estuvo bien. No. No.